Oración por nuestros hijos para hoy sábado 28 de octubre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te alabo y te bendigo. Me adentro en tu divino corazón y escucho tus latidos de amor. En ellos percibo tu paz, tu amor que me envuelve y mi corazón parece ensancharse en el gozo de tu presencia. ¡Qué hermoso es orar! Hoy te pido humildemente, divino Padre Celestial, el don de la oración para mis hijos. Dispón los corazones de mis hijos a estos encuentros santos contigo a través de la oración. Enséñalos a escuchar el susurro de tu voz y haz que aprendan a responderte con generosidad, como lo hizo María Santísima, nuestra Madre Celestial. María, dulce Madre de amor, adentra a mis hijos en tu inmaculado corazón. Enséñalos a ser fieles a Dios y cercanos a ti. Que contigo recorran cada día el Evangelio a través de las cuentas del Santo Rosario. Esta bendita oración, que embellece sus almas y las perfecciona en la virtud. ¡Oh Madre Celestial! Enseña a mis hijos a hacer de sus vidas una oración continua como lo hiciste tú. Despójalos del orgullo y revístelos de tu humildad y tu caridad. Bendice cada mañana a mis hijos, Madre mía, y abrázalos a tu corazón. Amén. Oh glorioso San Judas, Tadeo apóstol y amigo fiel de Jesús. Dirigimos nuestras súplicas a ti en busca de tu valiosa intercesión por nuestros amados hijos. Ruega por ellos. Protégelos con tu poder celestial y guíalos por el camino de la fe. Concede a nuestros hijos la gracia de la sabiduría para tomar decisiones que honren a Dios y les conduzcan hacia una vida plena. Que tu amor y devoción hacia el Señor inspiren a nuestros hijos a seguir tus virtuosos pasos. San Judas, Tadeo. Intercede por la salud y bienestar de nuestros hijos, tanto en cuerpo como en espíritu, que crezcan en el conocimiento del amor divino y se conviertan en testigos de la fe en sus vidas diarias. Encomendamos a tus manos protectoras las alegrías y preocupaciones de nuestros hijos, confiando en tu intercesión poderosa. Que bajo tu guía y la gracia de Dios, florezcan como seres íntegros y se acerquen cada día más al corazón de Jesús. Amén. Oh glorioso San Judas Tadeo, apóstol de la esperanza y defensor de los desfavorecidos, nos postramos ante ti con humildad, consagrando nuestras familias y hogares a tu amorosa intercesión. Te pedimos, valiente apóstol, que extiendas tu manto de protección sobre cada miembro de nuestra familia. Que en nuestro hogar reine la paz que proviene de Dios, y que tu poderosa intercesión nos libre de todo mal. San Judas Tadeo, modelo de fe y devoción, guía nuestros corazones para que vivamos de acuerdo con los principios del Evangelio. Que en nuestra familia se cultive el amor, la compasión y la unidad, fortalecidos por la gracia divina. San Judas Tadeo, te confiamos nuestras alegrías y preocupaciones, sabiendo que en tu presencia las dificultades se disuelven y las bendiciones se multiplican. Que nuestras casas sean refugios de fe, esperanza y caridad, donde el amor de Dios resplandezca en cada rincón. San Judas Tadeo, te pedimos que intercedas por la salud y bienestar de nuestra familia. Protege nuestros lazos afectivos y bendice nuestras actividades cotidianas. Que en nuestro hogar reine la armonía y que nuestros corazones estén abiertos a la presencia amorosa de Dios. Te consagramos, oh amado apóstol, nuestras vidas y nuestros hogares. Confiando en tu poderosa intercesión ante el trono celestial. Amén. San Judas Tadeo, apóstol lleno de virtudes y portador de la esperanza. Elevamos nuestras plegarias ante ti, confiando en tu intercesión ante el trono de Dios. Te encomendamos a nuestros queridos hijos, seres preciosos que han sido confiados a nuestra custodia. Imploramos tu ayuda para que, bajo tu guía y protección, nuestros hijos sean resguardados de todo mal y peligro. Conceda a sus corazones la fortaleza para resistir las tentaciones y la gracia para discernir el bien del mal. Te pedimos, bondadosos San Judas, que les concedas salud física, mental y espiritual. Que crezcan en sabiduría y estatura y que el amor de Dios los envuelva en cada paso de sus vidas. Inspírales a buscar la verdad, la justicia y la compasión en todo lo que hagan. Que tu intercesión poderosa y llena de amor alcance a nuestros hijos en sus alegrías y tristezas, en sus éxitos y desafíos. Que a través de tu ejemplo de fe inquebrantable, encuentren inspiración para vivir una vida plena en el amor de Dios. San Judas Tadeo, te confiamos el futuro de nuestros hijos, sabiendo que en tu compañía y bajo la gracia divina, florecerán como hijos amados del Altísimo. Amén. Que tu Espíritu Santo nos inspire y guíe en todo momento. Sagrado Corazón de Jesús, confiamos en tu poder sanador. Te consagramos cualquier herida en nuestras relaciones familiares y te pedimos que restaures la unidad y el amor en nuestro hogar. Que tu gracia nos ayude a perdonar y a buscar la reconciliación en momentos de dificultad. Acepta esta consagración como un acto de amor y entrega total. Que nuestro hogar sea un reflejo de tu amor divino y que cada miembro de nuestra familia crezca en santidad bajo tu cuidado. Amén. Señor Jesús, tú viviste en una familia feliz. Haz de esta casa una morada de tu presencia, un hogar cálido y dichoso. Venga la tranquilidad a todos sus miembros, la serenidad a nuestros nervios, el control a nuestras lenguas, la salud a nuestros cuerpos. Señor Jesús, que los hijos sean y se sientan amados y se alejen de ella para siempre la ingratitud y el egoísmo. Inunda, Señor, el corazón de los padres con paciencia y comprensión y con una generosidad sin límites. Extiende, Señor, un toldo de amor para cobijar y refrescar, para calentar y madurar a todos los hijos de la casa. Danos el pan de cada día y aleja de nuestra casa el afán de exhibir, de brillar y aparecer. Líbranos de las vanidades mundanas y de las ambiciones que inquietan y roban la paz. Que la alegría brille en los ojos, la confianza abra todas las puertas, la dicha resplandezca como un sol. Sea la paz la reina de este hogar y la unidad su sólido entramado. Te lo pedimos a ti que fuiste un hijo feliz en el hogar de Nazaret. Amén. Preciosa sangre de Cristo, hoy te invoco sobre la vida de mis hijos. Cubre sus vidas y límpialos de todo pecado. Oh Jesús, tu sangre preciosa nos guarde como un cerco de protección a nuestro alrededor. Guarda la entrada y la salida de mis hijos. Toca sus corazones y llénalos de tu amor. Límpialos de todo mal y defiéndelos en todo tiempo. Bendice sus estudios, sus planes y sus proyectos. Hazlos crecer sanos y fuertes. Protege sus vidas del mal y sus caminos sean siempre rectos. Que sea Jesucristo el Señor de sus vidas. Que se consagren a ti único y verdadero Dios y que te sirvan con amor. Que sean reflejo de tu misericordia y testimonio vivo de tu existencia. Amén. La Santa Cruz del cielo baje y en todo tu cuerpo se extienda. De todo mal y peligro la Santa Cruz te defienda. Con el velo del Espíritu Santo sean cubiertos tu alma. Ni muerto, ni herido, ni preso, ni cautivo, ni de tus enemigos vencido. La Santa Cruz de Jerusalén vaya delante de nosotros y hablan de los corazones que estén en contra de todos nosotros. Bendigamos a los hijos y digamos, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Te consagro al sagrado corazón de Jesús y al inmaculado corazón de nuestra Madre Santísima. Sello tu cuerpo, tu alma y tu espíritu con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.